Estás viendo Política TV ESE, el centro, el diario informativo de la región del Maule Entonces, apertura de guardia con rodilla del coxis Junto el kimono, las colas, pongo el talón de la mano, la boca del estómago Para generar una postura buena Y voy con la mano que está encima del pliegue del pantalón Cuando voy al pliegue del pantalón, acá lo que voy a hacer es meter una rodilla en su coxis Expando la otra y empujo la cadera de él hacia allá y la mía hacia atrás Con la finalidad de que la guardia de él se abra, se rompa Una vez que hice eso, meto los coos adentro y meto los brazos por la entrepierna Con la finalidad de que busca el cinturón para tener una posición de estabilidad Porque acuérdate que esto hay que hacerlo en contra de la voluntad de él Meto los brazos adentro, tomo el cinturón y elijo un lado Meto el pulgar adentro del kimono por el lado, el que voy a pasar la guardia Meto el pulgar con la finalidad de que el antebrazo Quede estrangulando de él en la faringe, acá Y ahora genero mucha presión encima de él Golpeo con el hombro y paso a una posición de mayor control Que se llama posición de 100 kilos La fuga de cuadril es un ejercicio simple y básico de Jiu Jitsu Donde todo alumno tiene que empezar y aprender con este ejercicio El cuadril en portugués significa la cadera y en español significa sacar o escapar con la cadera Explico la siguiente fórmula Pues nos ubicamos de cúbito dorsal o de espalda al piso Y voy a flexionar la pierna por el lado que yo quiero escapar En este caso por mi lado derecho hago una flexión de la pierna Imagino que tengo algo encima, una roca, ejemplo, y la saco hacia un costado Y con la fuerza que voy a generar en el suelo con el pie flectado Voy a quedar en posición de costado Y vuelvo a la posición 1 Ahora hacia el otro lado Flexión con la pierna izquierda Estiro la otra Imagina que tengo un compañero encima Lo voy a sacar Y con la fuerza que genero con mi pie en el suelo Saco mi cadera de manera exageradamente A ese costado que flexioné la pierna El líder que vamos a ver ahora se va a pasar igual a torneando En la cual el compañero está bajo Está haciendo una función de guardia Que eso ya lo expliqué en los caminos y caminos anteriores Es cuando el compañero me está luchando Con las caminas inferiores montando hacia mí Como apliqué igual, es un segundo grado Si tenemos cosas un poco más avanzadas Entonces, en esta posición yo voy a llegar a la posición de control de parte mía Entonces, manuelo las rodillas en este ángulo Lo refiero a un poco Empujo hacia adelante y paso a un costado Donde queda la tibia mía El reborde abdominal Y yo no suelto las rodillas La defensa personal que vamos a trabajar ahora es Tomando el brazo o pulso Con la mano abajo Con la mano desde este ángulo De esa forma Entonces, si él me toma por el lado de encima Me refiero, desde arriba a hacia abajo Yo voy a abrir la mano Con la prioridad y la musculatura Del antebrazo se extienda Y voy a dar un paso hacia atrás Y voy a escapar hacia abajo Giro, hacia donde está este ángulo Con este paso y salgo hacia abajo Vamos, agarramos un poco más Abro y salgo hacia abajo Nunca voy a ir contra la fuerza En el segundo gato, cuando me toma él Desde abajo hacia arriba El escape es a sentido contrario O sea, si me tomo de abajo hacia arriba El escape es hacia arriba Un poco más fuerte En la tercera Ahí me toma con ambas En este caso ya En este caso se me complica un poco más Le pido ayuda a la otra mano Salgo en el ángulo Y vuelvo a hacerlo Con la primera técnica Se llama llave de brazo Arm lock Arm lock Capturo el brazo De la altura del brazo Tomo este codo Y lo llevo hacia mí La pierna del mismo lado En la cual estoy Capturando Hago una planta en la cadera Hago una base Y aprieto el adductor A su hombro Ahora, con la fuerza que tengo En la cadera de él Voy a Saco mi tronco De manera lateral Y el pie que está al otro lado En este caso es mi pie izquierdo Golpea el costado Dorsal de él Para botar esta postura Ahora, al mismo tiempo Que la pierna sale Y pasa por encima de la cabeza Esta mano Pasa al pulso La idea es que voy a generar Una extensión De la articulación del codo Y si no se rinde Puede haber una fractura del codo Entonces, al mismo tiempo Aprieto los adductores Dejalo el pulso Y le vas a ir toda la pelvis Y hago hacia el otro lado Ahora Uno Dos Golpeo Tres Cuatro Hago hacia el otro lado Uno Dos Tres Cuatro Tres Tres ¿Y qué es el raspaje? Por lo tanto Es una inversión De la posición Donde el luchador Que está abajo De espalda al piso Hace un movimiento Y logra quedar Encima del compañero Ejemplo Y entonces De espalda al piso Golpea al compañero Con alguna técnica Subo y paso a la parte superior y ese concepto se llama raspaje y en un campeonato sumaría dos puntos para el luchado el raspaje que vamos a mostrar ahora se llama raspaje de tisora o en español raspaje de tijeras empezamos en la posición de la guardia como lo mostramos en los capítulos anteriores que era donde yo atrapaba a mi compañero con mis extremidades inferiores entonces el raspaje de este, fíjate que yo estoy de espalda al piso y al final de este movimiento yo voy a quedar encima entonces aseguro al compañero el kimono contrario o la bola cruzada y a su vez tomo la manga el pie derecho lo llevo al suelo y hago una salida de la cadera o fuga de cuadril que lo mostré en el capítulo 1 saco la cadera hacia afuera y meto la tibia la tibia, el reborde de la tibia en su estómago con la finalidad de que mis piernas hagan fuerza puestas la que está acá barre y la que está acá golpea y a su vez con la ayuda de mí, de los brazos lo tumbo hacia el costado izquierdo mío, mira y quedé en la posición encima y como expliqué al comienzo de este capítulo el raspaje era que ya estaba abajo y pasó a una posición superior o de mayor posición rolamentos es la forma como el alumno tiene que absorber una caída al suelo la forma 1 y simple es la caída número 1 o rolamento número 1 en donde el alumno se pone de cubito lateral con los pies apoyados de esta forma con una mano en el ombligo o tomando el cinturón y la otra mano a la altura de la cadera, el mentón al suelo con la finalidad de que uno, el mentón al suelo evita que mi cabeza rebote al momento de la caída y este va a generar un golpe para absorber la fuerza del impacto y mi lumbar, mi zona de espalda no reciba esta energía ejemplo, estoy eventualmente en una lucha y me hacen una proyección esta es la forma como yo tendría que eventualmente caer la siguiente es defensa de estrangulamiento por el frente cuando me toma, miren acá tengo que salir en círculo y sentar pasos atrás lo que voy a hacer ahora es una técnica en la cual yo voy a pasar la media guardia que llega a una posición de mayor control que se llama desgrima 1, 2, 3, y yo me ayudo con la alivia encima de la rodilla del acabado levanto, levanto, libero la pierna que se va a tapar y paso a una posición de mayor control la llave americana es, fíjate que es un acto nada natural él hace una base en el suelo entonces aprovecho yo ese acto nada natural de él y todo el pulso o la muñeca llevo los pies al suelo y hago un abdominal en relación al brazo que yo elegí en este caso de este, hago un abdominal y entra el brazo contrario por detrás del brazo de él y busca el pulso mío de esta forma entro por atrás, tomo el pulso americana y ahora aquí la llave está encajada pero no hay fuerza acá necesito acostarme de espalda al piso para tener la fuerza necesaria para finalizar cuando me pongo de espalda al piso para terminar este concepto tengo que abrazar la zona lumbar de él con la pierna abrazo para que no escape acá y ahora recién hago las fuerzas de mis dos brazos en relación a uno de él y hago que la mano llegue a la cervical de él produciendo una torsión del ojo un poco más rápido hacia el otro lado ahora vamos a trabajar con la defensa el abrazo por el frente por encima de los brazos por favor ese es la cara cuando no tengo la opción de escapar del estando lo más importante que tengo que hacer ahora es generar una distancia entre mi cadera y la cadera de él con las manos las prendes de él y empujo a él hacia atrás y en un tiempo mi cadera hacia atrás y hay que generar este espacio con el pie derecho que se queda atrás doy un golpe en la entrepierna tanto con la rodilla o la tibia en la entrepierna estoy una vez más el ejercicio número 2 o la caída el número 2 es una combinación de movimientos en la cual yo tengo que hacer una ejecución o una rodada por encima del hombro y rodo hacia adelante ahora y cayendo igual que el anterior igual que en el ejercicio 1 rodo esto es a continuación la tercera perdón la tercera es como tengo que observar una caída hacia atrás el mentón al suelo y la última tenemos defensa de la montada cuando eventualmente ya nos llevan al suelo estamos abajo en una posición de desventaja y donde tenemos que aprender a salir de esa posición lo que tengo que hacer yo es anular un lado a lo que yo voy a escapar y eventualmente si es este lado mío anular un pie el brazo para que no tenga apoyo y una vez que hice esto donde él no se puede afirmar golpeo con mi cadera hacia arriba y hacia un lado hacia el lado que no tiene apoyo y vamos y vamos y en las sesiones de la guardia vamos a hacer una técnica que conocí en el Jiu Jitsu y la cual yo estrangulo a mi compañero de alguna técnica con las extremidades inferiores que se llama estrangulado esto de triángulo porque se genera una figura geométrica como un triángulo entre mis rodillas y mis piernas empieza ahora desde la posición desde la guardia domino los pulsos una base golpeo el costado del saldo y con la pierna que está acá por este lado escondo y descarto con la pierna mía y llevo a esta posición que se llama un rombo por la figura geométrica es por este lado que está entrando Alex le cruzo el brazo para que se abogue tomo la cañilla le da caer a fuego cuadril y se genera el triángulo y lo que produce esta técnica es el corte del lego sanguíneo hacia el encéfalo y se produce eventualmente si él no rinde hunde el mal ahora lo voy a hacer un poco más esta estructura de la clase lo que vamos a mostrar son las defensas y finalizaciones de la guardia uno la defensa de la llave de brazo en bloc la segunda de la americana y defensa de nuestro movimiento cruzado sumamente importante la estructura de Jiu Jitsu de nuestra academia en la cual decíamos la defensa perdón el ataque y la defensa a su vez con la finalidad que el alumno tenga mucho más herramientas en la cual de afrontar o en el momento de enfrentar en una lucha en bloc si yo me quedo acá y él estira me genera un eguince de codos hasta una fractura y me va a finalizar entonces empezamos el mal al momento que él ataca defiendo y llevo la mano que está siendo atacada a mi bíceps y busco la rodilla en este momento el brazo está asegurado y él aunque tenga mucha fuerza no se va a llevar el brazo entonces en este momento le hice le frené su finalización y ahora lo voy a abrir con la mano en la rodilla abro y vuelvo a la posición de la guardia 1 entonces él me va a finalizar defiendo abro y desarme la técnica 1 en la segunda técnica americana que ataca el hombro es la mano apoyada él va a finalizar me lleva ahora este brazo que está solo en el momento que se va a atacar nos están atacando dos contra uno lo que va a hacer le va a pedir ayuda a la rodilla y va a tomar la rodilla de la parte de la articulación por dentro entonces él va a finalizar toma la rodilla por dentro hago una base y levanto el otro pie para generar toda la presión encima de la llave y con la finalidad de que no se lleve a cabo la finalización todas las fuerzas estén en esa dirección en el último movimiento el extremo movimiento cruzado y si yo no genero una defensa en este se va a cortar el riesgo sanguíneo sobre el encéfalo y va a producir el desmayo del atleta en este caso lo que hay que hacer es que detener esa fuerza al momento que él después va a finalizar tomo los codos porque si él abre los codos él me finaliza entonces junto a los codos los junto para que no se genere esa fuerza y saco mi cabeza hacia atrás entonces al momento de los codos evito que él haga esa torsión y saco mi cabeza hacia atrás junto no dejo que me estrangule y saco la cabeza hacia atrás y ahí tenemos las tres defensas de la guardia del programa de iniciantes de Jiu Jitsu en la Academia Ródigo Bravo Fala galera ya acabó ya algo experimentado de Jiu Jitsu invito a toda galera todo el mundo de Tauca a seguir nuestro programa Weishan a través de Política TV y todo el mundo está convidado a nuestra academia a través de las redes sociales a conocer el mundo de Jiu Jitsu de Arte Suave de Jiu Jitsu puede parando con esa barra puede parando con eso no da bobeira no se está en la mano segunda feira solo historia para contar no tengo idea no no quiero confusión pero vamos juntos que hoy el Jiu Jitsu va a pegar chegou la copa de iniciativa todo duro de ruer pega un pega general también va a pegar a usted yo no es un trófato de iniciativa Este espacio es presentado por Clínica San Patricio, diagnóstico ambulatorio para todos nuestros pacientes. Escríbenos a contacto arroba clínica san patricio punto cl. Estudios legales, especialistas en derecho laboral y derecho regulatorio de los recursos naturales. Visítanos en www.estudiolegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudiolegales punto cl. Carum Life, soluciones 100% naturales. Visítanos en www.carumlife.cl Academia de Jiu Jitsu Rodrigo Bravo, contáctanos al más 569-8254-0121.